El segundo periodo del curso escolar 2023 de la Universidad Central Marta Obrego de las Villas está asignado por la celebración de aniversarios cerrados de varios centros de investigación y al mismo tiempo por la conmemoración de efemérides como la jornada Camilo Che. Tenemos en el mes de septiembre y octubre sobre todo una jornada dedicada a la jornada Che Camilo y rindiendo el tributo al Che, sobre todo a partir del trabajo de la cátedra honorífica Che Guevara que tiene la universidad. La información en la voz de la doctora en ciencias Anabel Díaz Hurtado, vicerectora de Extensión Universitaria y Proyección Social en esta casa de altos estudios Villa Clareña. En el caso del mes de octubre tenemos el profesor invitado de un profesor investigador de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, que también forma parte de las actividades de conmemoración y de tributo al Che a partir del trabajo y el vínculo que tiene este profesor con la vida y obra del Che, además de otro grupo de actividades que viene desarrollando con el Instituto de Historia y la carrera de Historia es un profesor que en su programa tiene un vínculo directo con la universidad. También durante el segundo periodo lectivo tendrán lugar en esta institución académica importantes eventos científicos. Por ejemplo, desde el 17 y hasta este 21 de septiembre, se desarrolla la 11ª edición del Modelo de Naciones Unidas, ORBIS, un espacio necesario para debatir, pensar y reflexionar sobre temas de interés nacional e internacional. Siempre resulta un evento, además de científico, que vincula toda la actividad extensionista y de formación de las diferentes carreras de la universidad, un proceso de integración que para nosotros es muy importante seguir. El de cerca, además, tenemos el taller nacional de patrimonio en la formación de educación superior que se va a realizar a finales del mes de septiembre, donde tenemos invitados presenciales y además participación de manera virtual, donde se van a estar discutiendo todo el programa de formación y de atención al patrimonio dentro de la educación superior, pero sobre todo a partir de la condición de monumento nacional que tiene nuestra universidad y es quien va a estar coordinando todas las acciones del taller. De igual modo, la universidad más multidisciplinaria del país acogerá el evento Conéctate y será sede en octubre de varias actividades relacionadas con la Jornada por la Cultura Cubana. Estamos previendo que se inaugure la Jornada por la Cultura Cubana en la provincia, acá en la universidad, con un concierto en nuestro teatro universitario. Tenemos todas las galas y festivales de artistas aficionados de la FEU en nuestra universidad, pero además también en el mes de noviembre se debe estar realizando el Festival Nacional de Artistas Aficionados de la FEU, que se trasladó de abril a noviembre, donde nuestra universidad está representada con su conjunto avanzario 5 de diciembre. Por otra parte, en el mes de noviembre se celebrará el aniversario 71 de la Fundación de la Universidad Central Marta Obrego de las Villas. Tiene asociado un programa de actividades también con un grupo de invitados con entrega de reconocimientos a personalidades tanto del ámbito nacional como internacional y tenemos otro grupo de actividades vinculados a los proyectos, no solo extensionistas, sino de proyección social acá en la universidad, el UCLV Vibra, donde a partir del balance provincial de los CDR tuvimos la oportunidad de compartir con todos los representantes, todos los delegados, la proyección del UCLV Vibra y el vínculo directo con esta organización y el trabajo en los barrios. Inmersa Universidad Central Marta Obrego de las Villas en la celebración de disímiles eventos científicos y estudiantiles durante el segundo periodo del curso escolar 2023. Para este espacio reportó Lisandra Borges Pérez.